Bueno, vos sabés que está Luis Miguel en la Argentina y nosotros, los argentinos, tenemos a nuestro Luis Miguel porque tengo del otro lado de teléfono a Matías Luis que es una persona que es el doble en Argentina de Luis Miguel ha viajado por todo el mundo, trabaja incansablemente lo podés contratar, trabaja en fiestas y los saludamos Buenas tardes Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué decís? Buenas tardes, gracias, gracias por tus palabras Buenas tardes a toda la audiencia Bueno, has dedicado buena parte de tu vida a este trabajo que no es nada fácil, que es llevar, digamos, un homenaje permanente a la música de Luis Miguel, ¿verdad? Así es, así es, todo comenzó como algo, digamos, jugando con amigos y ya después de un tiempo se convirtió ya en algo más profesional y con esa admiración que siempre tuvo Luis Miguel por mi madre que era fanática Sí Y de chiquito siempre estuvo Luis Miguel en mi casa Mirá vos, bueno, un gran cantante, ¿no? Más allá de que a uno pueda gustarlo o no pero Luis Miguel se canta todo Es un tipo, digamos, que tiene un registro impresionante y esto además coloca la vara muy alta ¿Cómo hiciste vos para poder, bueno, ya cantar los temas de Luis Miguel no es nada fácil? Sí, sí, es el mayor exponente de habla hispano Lo hago con mucha responsabilidad Yo estoy de canto y me fui perfeccionando mucho Sí Y bueno, Luis Miguel surgió por, como te digo, por mi madre y bueno, también la impronta que tengo y las ganas que le pongo y el tratar de hacerlo con respeto es para mí algo muy lindo y por eso son los resultados y la gente nos, gracias a Dios, tenemos bastantes eventos así que, contentos Bueno, le cuento a la gente que estoy viendo la gacetilla donde hay fotos tuyas que te pareces mucho a Luis Miguel yo no sé si tenés la altura o tal vez sos un poquito más alto que Luis Miguel mucha facha este muchacho tira mucha facha una tormenta de facha y además has estado en un montón de programas de tele estuviste en Canal 13, en El 9 con Leo Montero, en Polémica en El Bar bueno, también seguís laburando ahora viene la fiesta Tubi que vamos a hablar, por supuesto antes de despedirnos la primera pregunta que te hago en este juego, digamos de imitar y qué sé yo ¿hay algún momento que a uno que se le puedan cruzar los cables y que esté ese riesgo, viste? como que uno, qué sé yo te subís un poco a la moto, viste porque bueno, la gente también se enloquece cuando te ve actuar ¿te ha pasado algo de esto? sí, sí yo siempre lo que digo es yo soy famoso por horas o sea, por ese momento en el que yo estoy compartiendo con el público y tratando de representar a este gran artista yo soy famoso por ese momento soy famoso después sí, me pasa de ir a discotecas o lugares, bares y sí, siempre hay un parecido ay, te parece ay, Luis Miguel foto me pasa trato siempre de tomarlo como una como algo que me tocó y bueno, lo disfruto y bueno como un juego simplemente eso pregunta acá el oyente Luisito que mandó mensajes ya antes de empezar el programa me dice pregúntale si se ganan minas así me lo pregunta bueno, yo no sé tu situación si estás casado en pareja pero bueno me imagino que debe haber muchas chicas alrededor seguramente sí la verdad que no puedo quejarme no puedo quejarme he sido un afortunado y también soy un afortunado ahora por estar compartiendo una linda relación con Carla una persona que muy bonita así que estoy muy feliz muy bien y Carla te cela un poco no, por supuesto pero me imagino que te debe celar te debe acompañar a todas las presentaciones sí igual esta no es una persona fanática de Luis Miguel o sea lo toma como algo algo normal pero no es así fanática pero sí acompaña a Matías y no al artista o al Luis Miguel digamos sí pero sí en tu vida en tu vida cotidiana no cuando estás laburando de Luis Miguel tenés un look similar o nada que ver o sea quiero decir si yo te veo ponerle un fin de semana que no estás laburando en un bar o en la calle o comprando algo ¿te confunde la gente o digamos vos ya tenés naturalmente un look parecido? naturalmente tengo un look parecido siempre estoy igual peinado que cuando veo un show es ya mi look de toda la vida y bueno mi impronta es la misma a veces encima por mi trabajo también me he visto formal o sea es como que me ha pasado que hay gente que te mira un poco más o voy a comer un domingo con mi novia y me miran y mirá mirá se parece y escucho yo ahí de fondo pero sí ha pasado hay un bronceado me imagino todo el año un poquito de sol una camita solar igual tengo una piel morena o sea y sumado cuando voy a eventos que quizás tengo un poquito de make up y demás todo realce un poco más y es más la magia ahí en el momento bien tenés digamos como cantante otra actividad donde vos cantes otros temas o tus temas porque no sé tu faceta digamos de músico o se te ha cruzado por la cabeza armar una banda más adelante o lo hiciste ya en algún momento ¿cómo viene eso? no la verdad que no lo único que hice desde siempre fue cantar y cantar temas de Luis Miguel y hacer tributos de Luis Miguel otra cosa no hice no se me cruzó la verdad porque últimamente tengo un trabajo que me ocupa mucho tiempo pero únicamente lo que hago es cantar en shows e imitar a Luis Miguel hacer un tributo a Luis Miguel y ahora tengo la oportunidad de hacer un show de Luis Miguel inspirado 100% de Luis Miguel con banda en vivo que podamos hablar de eso con la fiesta que bueno banda en vivo buenísimo escúchame ¿cuál es el tema de Luis Miguel o los temas más jodidos de cantar más difíciles ¿cuáles son? vos que sos cantante y que los haces más difíciles el tema la incondicional y ayer ah mira sí estoy estoy más o menos repasándolos mentalmente claro claro va muy arriba ¿no? son notas son temas que arrancan tranquilos pero suben un montón suben más de lo esperado y terminan también arriba o sea son temas que tenés que tener una preparación muy importante una vocalización tenés que son temas que normalmente los cantás a lo último porque la voz ya está bastante elástica claro no puedo cantar este tema de movida porque o sea es muy complicado porque tenés que tener digamos un lindo caudal y tratar de hacerlo lo mejor posible ¿no? claro ¿cuál es tu opinión sobre esta polémica que hay si es Luis Miguel verdadero si vino el doble vos que sabes del tema que sos cantante y que estás un poco metido en esto que sabes realmente ¿qué opinás? es mentira la prensa miente para vender eso lo digo yo y lo dijo Luis Miguel o sea es toda mentira es Luis Miguel nada más que bajó de peso y como cualquiera de nosotros que si pesa 30 kilos más y después baja de peso obviamente que te cambia la cara que te cambia el físico que te cambia todo y bueno eso le pasó a él pero bueno nada esto es algo también es el circo y el marketing que tienen que tener para poder tener prensa y demás aparte es el boom de Luis Miguel ahora es un cantante que vive batiendo récords hasta el día de hoy desde los años 85 o sea y nunca para o sea es una máquina y bueno y todos viven de él y bueno pero es él es él no es un doble vos sabés vos sabés que yo soy músico y hace muchos años estoy hablando de los años 80 más o menos 80 y pico un baterista que tocaba conmigo me dice loco escuchá este disco y me saca 20 años de Luis Miguel en la época que tocaba con Tower of Power que son todos unos tipos que hacen funk pero un funk demoledor y yo escuché esos temas y eran tremendos y a partir de ahí mi cabeza o mi visión sobre Luis Miguel dejó de ser la de un tipo que solamente canta cosas románticas ¿no? o sea empecé a prestarle atención a la banda a los músicos que tiene y la verdad que suenan de puta madre es tremendo lo que suena él es muy fanático del funk a Luis Miguel le gusta mucho el funk el tema Será que no me amas es un tema en realidad es una versión pero el tema es de Michael Jackson claro sí señor sí señor y tiene mucho funk después el tema Oro de Ley Oro de Ley Oro de Fuego o sea son temas que a él le gusta mucho el funk y ese estilo por eso él también lo transporta a su voz él también los movimientos de Luis Miguel los movimientos la voz acompañan a esa batería a ese saxo a esa guitarra él es un instrumento más en ese momento por eso hace movimientos o hace juega mucho con la voz porque él se se transporta en un instrumento él es un instrumento más en ese momento y por eso es como interpreta y por eso es el gran cantante y el más importante habla hispana ¿Has tenido oportunidad de conocerlo a Luis Miguel en alguna situación? La verdad que no lo vi lo he visto en shows pero no personalmente la verdad que no me gustaría tampoco es que la busco o sea si se da se da pero no es algo que la busque yo canto a Luis Miguel me gusta pero no soy un fanático empedernido o sea soy una persona que lo representa con mucho respeto y en ese momento soy Luis Miguel en el momento de la contratación soy Luis Miguel desde que entro al evento hasta que me voy Buenísimo No, estaría bueno que él sepa digamos que por lo menos vea tus videos seguramente te va a mandar algún mensaje porque está bueno yo he visto videos tuyos y la verdad que lo haces con mucha dedicación con mucha seriedad y suena suena bárbaro suena fenómeno lo cantás muy bien tratamos de interpretar nosotros a Luis Miguel de los 80, 90, 95 ese es el que yo me inspiro más el actual quizás no porque también es más grande yo tengo 38 años me inspiro quizás más en los de los 80, 90, 95 claro pero es como más va por ahí digamos el flow mío digamos bien el flow palabra palabra bien de ahora el flow que se viene el 9 de septiembre le quiero contar a la gente que está escuchando el programa el 9 de septiembre te vas a presentar en la fiesta Tubi volumen 2 que está ahí en el multiespacio 1551 que esto es en Francisco Álvarez en la calle Alma Fuerte 1551 justamente y las entradas anticipadas se pueden conseguir por alternativa teatral contanos qué es la fiesta Tubi por favor si la fiesta es un encuentro que se realiza en este lugar y que representa digamos distintos tipos de eventos en este caso de Luis Miguel pero también ha estado una persona que hizo a Fito Paez y demás artistas es un evento muy lindo en esta oportunidad vamos a cantar con banda en vivo que eso también le pone un condimento distinto y el show va a estar inspirado muy parecido al del show actual de Luis Miguel lo que es el opening show y el fin del show también va a ser muy parecido a Luis Miguel y bueno estamos montando algo muy lindo para que la gente disfrute desde el 9 de septiembre a las 10 de la noche acá en el Multispacio en Francisco Álvarez buenísimo y aparte lo vas a hacer con banda en vivo que dijiste hace un rato con banda en vivo con banda en vivo que eso es muy muy especial muy especial porque se puede jugar distinto con la banda se pueden hacer cortes distintos con el público o sea va a ser algo muy lindo muy importante también para lo que es mi carrera desde que inicié todo esto la verdad que agradeció también de Marcos el director artístico Marcos Galichio así que nada muy contento por la oportunidad y por poder brindar este show que estoy convencido de que va a ser mágico y especial buenísimo le mandamos un saludo a Marquitos Galichio o Galichio que es la persona que bueno justamente me vinculó con vos para poder hacer esta charla repetimos esto va a ser el sábado 9 de septiembre y las entradas se consiguen por alternativa teatral es la fiesta Tubi que debe ser debe estar vinculado a la golosina me acuerdo me acuerdo del Tubi 3 si está vinculado a la golosina es algo de esa época si está vinculado porque Marcos bueno él estuvo ahí participando en lo que es la publicidad en esos entonces y él como que sigue trasladando digamos toda esa impronta esa magia de esos años con distintos tipos de espectáculos como en este caso este claro me acuerdo del Tubi 3 y Tubi 4 una golosina buenísima que se dejó de hacer lamentablemente emblemática emblemática como el feeling como bueno como todo eso vos sabés vos sabés que esa publicidad la canta Goldín la canta Rubén Goldín músico rosarino sí dónde te encuentra la gente en el Instagram cuál es tu Instagram Matías Luis mi Instagram es arroba Matías tributo a Luis Miguel buenísimo arroba Matías tributo a Luis Miguel estoy en Instagram ahí me pueden seguir ahí ahí posteamos fechas en bueno en feed en lo que es historias y demás y también posteamos los eventos todo lo que hacemos hay un link para que te redirija al WhatsApp para contactaciones o consultas así que estamos disponibles bueno querido te mando un gran abrazo y ahora para que la gente te escuche que sos vos el que va a aparecer ahora cantando con este tema también emblemático de Luis Miguel ahora te puedes marchar pero el que canta es Matías Luis te mando un gran abrazo y gracias por haber estado en Puchero Misterioso gracias gracias a todos gracias abrazo chau nos vemos hasta luego